CHATMAX BLOGS O que pueden guiarte un poquito más en la dirección indicada de ese camino que estás recorriendo en este momento. Si nunca has visto un vídeo mío, yo soy un actor, comediante y creador de contenido para internet, además de otras cosas que pueden quedar de lado en este momento. Soy esta persona que dice, ¿sabes qué? Como que quiero escribir un libro y va y lo escribe. ¿Sabes qué? Como que quiero ser actor, quiero salir en la tele y va y lo hace. Quiero estudiar esto y va y estudia eso. Yo soy esa persona. No soy el más exitoso del mundo, no soy millonario todavía, pero soy una persona que no se queda con las ganas de nada y me considero una persona exitosa. Actualmente tengo un trabajo en Alemania, estoy viviendo en Berlín y no sé, de estar en una depresión económica relativamente grande, pasé a estar en una situación económica bastante buena. No puedo quejarme de que, ay, es que no, no he pagado el copio y la chingada. He solucionado esos problemas de mi vida que me faltaban, en los que me metí por seguir algunos sueños y por hacer algunas de esas cosas que les digo, ay, quiero hacer esto y igual lo hago. Pero sí, de repente no salen tal y como uno lo esperaba. En pocas palabras, he hecho muchas cosas, he vivido muchas cosas y he aprendido muchas cosas. Y hoy voy a compartir contigo las cuatro cosas que me han abierto puertas en la vida más que ninguna otra o que ninguna otras. La primera que quiero compartir contigo es el humor y de preferencia el buen humor, el sentido del humor. Andar de mal humor, sí es humor, pero no te abre tantas puertas. No sé, ser agradable, hacer reír a la gente, tener un comentario agradable de vez en cuando. Sobre todo si sabes leer el cuarto y dices, mira, aquí queda bien esto. Tener buen sentido el humor y tener tino al utilizar el humor de manera activa me ha abierto muchas puertas. Le he caído bien a gente que me ha invitado a hacer cosas, le he caído bien a gente que me ha dado trabajo sin que yo lo pida. Le he caído bien a gente que al final son los que tienen la decisión sobre tal o cual proyecto. Le he caído bien a chavas con las que a lo mejor no hubiera tenido oportunidad si no les hubiera caído bien y no las hubiera hecho reír como las hice reír. Porque sí, no sé, yo soy una persona que siempre he tenido problemas de sobrepeso o por lo menos la mayoría de mi vida. Entonces, digamos, en ese aspecto de la vida, con conquistar mujeres o irse a ligar o jajajiji, como le quieras llamar, el juego, el juego de la vida, el juego del amor. A ver, me funcionó mucho. Ahorita estoy casado y me he retirado de todo ese desmadre, pero eso no quiere decir que las lecciones aprendidas se vayan a algún lado. O sea, se quedan aquí y siento que es algo que te pueda funcionar y se puede escuchar muy básico como, ay, hazla reír y te va a funcionar. No, no, nada más es eso. O sea, no es hazte el chistoso, hazte el pendejo, cuéntale un chiste. Es compartir siempre el buen humor y como dije al principio, ser atinado con el buen humor. A veces tener buen sentido el humor y ser atinado con ello implica quedarte callado y no decir nada. En algunos momentos eso es lo que se requiere. En algunos momentos no es tratar de hacer que la gente se ría, sino dejar el comentario correcto, que caiga bien, aunque no saque risas. Humor inteligente. Y no me refiero a humor científico, sino inteligente. Esto te va a abrir muchas puertas en la vida, en varios aspectos, como lo ha hecho conmigo. Y mira, si tú tienes 3% más de capacidad intelectual, monetaria o etcétera, que yo, te va a ir mejor con lo que a nosotros nos funciona. Haz reír a la gente, aunque no te paguen por ello, pero tampoco te excedas tratando de hacerlo, ¿vale? El segundo punto que me ha abierto muchas puertas en la vida es la honestidad. La honestidad y no como nuestro señor presidente de que, oh, se ha acabado la corrupción y yo soy esto. Más como la honestidad de pensamiento y de palabra. Vivimos en una sociedad, por lo menos en México, esto es el día a día, donde la gente no dice lo que piensa. Donde prefieres evitar los conflictos porque, no sé, es como, ¿para qué? No, mejor no voy a ser pendejo, no voy a decir nada para no meternos en problemas. Que es incluso una lección de vida que podría darte la gente, los mayores, tus padres, tus abuelos, gente que necesita o siente que necesita guiarte. No, 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 no busques problemas. Y es totalmente correcto, no, no busques problemas. Pero mi consejo es, tampoco te calles las cosas. Esto va en dos sentidos aplicados a, tanto como, no seas un borrego y si te dicen, esto es así, tú lo tienes que hacer así, incluso aunque parezca raro. Y tú digas, ah, está bien. En ese sentido, siempre me funcionó decir, ¿y por qué? Como niño chiquito, pero si algo te parece que está fuera de lugar, cuestionarlo es lo correcto. Tal vez te van a dar una respuesta que haga, que te convenzas y que digas, ah, ok, bueno, si es de esa manera, está bien. Pero tal vez no. Tal vez se está haciendo las cosas de alguna manera inapropiada y porque nadie dice nada. Entonces, tú tienes que ser el que diga algo. En ese sentido de honestidad, de hablar lo que sí realmente estás pensando, no quedarte callado. Pero también en un sentido de, oye, me gusta cómo te ves, oye, qué bonito vestido. Ese tipo de comentarios agradables, no nada más a las mujeres porque andas en modo ligador, sino a tus amigos. Oye, qué buen trabajo, güey. Si estás jugando videojuegos con alguien, en vez de ser esa persona que siempre está, ah, también pendejo tono, a la enverga. Pues podrás decir, eh, buena esa, eh, oye, bien hecho. Si estás en un equipo deportivo, lo mismo, oye. En vez de ser el güey que siempre está cagando el palo a los que lo hacen mal o a los que cometen un error. Por favor, acércate y sé la persona que diga, bien hecho, chócalas, o el puño, ¿no? Sea honesto con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo estás pensando. O sea, no le estás diciendo a esa persona que, uy, qué bien lo hiciste, para que caerle bien y etcétera. No, es, oye, qué bien lo hiciste. Y si vas a ser honesto en los errores, no seas molesto. Toma una actitud correcta y trata de ser honesto como, oye, a ver. O sea, esto no está bien, no me parece de manera correcta que si esta persona no sabe jugar a esta posición, se le meta a jugar a esa posición nada más porque todos somos cuates, ¿sabes? Etcétera. Este tipo de honestidad, de no quedarte callado, de ser muy frontal con tu pensamiento y no guardarte las cosas, me ha abierto muchas puertas, pero sí me ha causado problemas. Y no problemas que no debería haber tenido, son problemas porque a la gente no le gusta el conflicto y no le gusta que le digan las verdades en la cara. En más de una ocasión me he encontrado en grupos sociales donde la persona que controla el grupo social está acostumbrado a eso, a controlar el grupo social y que si él dice vamos a salir esta noche y vamos a ir a tal lado, se hace eso. Y cuando tú dices, oye, pero no estará más padre si todos dijimos que queríamos ir a este lugar, ir a este lugar en vez de a donde dices tú, sí, sí, tiene muchos problemas porque a la gente no le gusta que los confrontes ni que le digan sus verdades. Este es un tema muy amplio y podría dar ejemplos específicos, etcétera, pero creo que con lo que he dicho se expresa bien mi punto. Esto me ha llevado a una vida donde no tengo tantísimos amigos, pero tengo amigos en estos. O trato de tenerlos, ¿no? Donde hay gente que ya dio lo que tenía que dar en la vida para ti. O sea, y también es bueno ser honesto y decir, ¿sabes qué? Pues esta persona parece que ya no hacemos buena química, como que ya no somos buenos amigos. ¿Por qué fingir que somos amigos? ¿Por qué verlos en reuniones y decir como, ah, sí, sí, no, sí, todo chido, y luego decir, este pendejo. Es bien padre ser honesto y decir, es que ya no me caes bien, güey. O sea, preferiría que en las reuniones ya no encontrarte. Entonces, igual y le voy a dar yo por mi lado, etcétera. La gente se saca de pedo cabrón. Pero es una manera de pensamiento que no cualquiera puede manejar y es un indicador de liderazgo. Que puedas agarrar a una persona de cualquier estrato social, de cualquier nivel de poder político, de cualquier edad, que sea menor, de tu edad o mayor, y tratar de no ser grosero y decir, discúlpame, pero estás mal, y no me importa que tengas 30 años más que yo, estás mal porque esto y esto y esto, y pues prefiero ser honesto y no quedarme callado y que tu manera de pensar no nos lleve a todos al despeñadero. Nomás porque no quise decir lo que yo pensaba. Sean honestos. No se queden guardadas las cosas aquí. Mejor sacar ese pedo. Un último ejemplo es en cuestiones de relaciones. La persona que siempre se guarda las cosas y termina explotando son los que terminan matando a la gente de que es que tuve 10 años aguantando tu manera de comer con la boca abierta en vez de decir el día uno. Es que sí me molesta bastante que comas con la boca abierta. ¿Por qué? Porque te lo puedes evitar. Es algo que no es necesario para la otra persona que puede decir, ah, sobra y perdón. O puede haber un problema por eso y que definitivamente no funcionen las cosas. Pues mejor ahorita que 10 años guardándote eso. En mi vida de pareja me ha funcionado bien. El conflicto es un resultado natural de esta honestidad tan frontal. Pero también te lleva al éxito. O sea, conflicto no es sinónimo de fracaso. Conflicto es sinónimo de que se está poniendo atención a un tema y que hay diferencia de opiniones. Lo cual que genera este conflicto. Y la manera en la que se resuelve el conflicto, bueno, es otra historia. Pero, pues no sé, a mí me ha funcionado y por eso lo quiero compartir contigo. La tercera cosa que me ha abierto muchas puertas a lo largo de mi vida, pequeñas, grandes, medianas, rosas, azules y de colores, es el conocimiento. Saber cosas. Saber más que los demás. O saber justo lo que tienes que saber. Si estás en la escuela y te toca hacer un trabajo en equipo, hay que saber de qué es el trabajo. O sea, si les van a preguntar y solamente alguien, una persona lo hizo y te preguntan a ti y por tu culpa se la cagan todos, sabes, un ejemplo es saber las cosas que te toca saber. Leer los libros que te toca leer, sí. Pero siempre ir un paso más allá. Tener conocimiento específico sobre situaciones que estás anticipando. Esto se lo aprendí a un amigo del medio que decía, él entrevistaba artistas en un programa y decía, yo siempre que voy a entrevistar a un artista me pongo a investigar su discografía, pues si ha tenido alguna situación extra, como algún escándalo, para saber dónde no meterme o meterme ahí, pero a propósito. Los nombres de los integrantes, cómo se llama el último disco, etcétera, etcétera, etcétera. Para que cuando yo llegue, los artistas sepan que yo sé de lo que estoy hablando y que me intereso por su trabajo y que no son simplemente un grupo o un artista genérico que pasa por mi programa y que no les pongo la atención. O sea, ellos nunca van a sentir eso conmigo, siempre se van a sentir queridos, respetados y eso me va a abrir las puertas a mí. Y dije, bravo, este es excelente. Saber un poquito más que los demás, saber más que los demás en un específico tema que sabes que para allá va, anticipate, investiga más. Tienes todo el conocimiento del mundo aquí, a tres clics de distancia. A lo mejor a veces a más, pero aquí están. El conocimiento es poder. Si tienes una duda sobre algo, en cualquier momento, ve y búscala y no te quedes con la duda, apréndelo y haz que esta frase de señora, de tía, de ay, por los días aprende algo nuevo, sea una realidad contigo y con todas las personas que se juntan contigo, que hablan contigo y que digan, oye, es que siempre que hablo contigo termino aprendiendo algo más. Eso te va a abrir muchas puertas, te va a sacar de muchos problemas y te va a hacer una persona mucho más interesante. No hay conocimiento que no sea poder, incluso si es un conocimiento ridículamente específico y que parezca inútil. Podría sacarte de algún problema o abrirte alguna pequeña, extraña, lejana y rara puerta. Saber sobre ciencia, saber sobre geografía, saber sobre otros países, saber sobre cultura pop, saber sobre videojuegos, saber sobre qué es lo que está de moda en este momento, saber cuáles son las tendencias, incluso si no las compartes, saber qué está pasando en las noticias. Usa las redes sociales, usa YouTube, sigue los canales adecuados, sigue cuentas de noticias, o sea, no tienes por qué sentarte a ver un noticiero, o sea, no es 1990. Puedes estar al día siguiendo los blogs correctos, elige cosas que a ti te gusten y sigue blogs de nicho, o sea, de cosas específicas que a ti te gusten, escritos y de video, y sigue algunos canales, algunos blogs, algunos sitios de noticias, algunas cuentas de Twitter, de información más general. Incluso, tener tema de conversación viene de tener el conocimiento, de saber algo que pasó anoche, que se va a hablar mañana en el trabajo y que tú digas, ah, sí, porque esto, 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 y le termines tú explicando a la persona que iba a traer al tema a la mesa. ¿Sabes? Conoce, aprende, lee, infórmate, ve, más cosas. Y esto del conocimiento me lleva al cuarto punto que me ha abierto muchas puertas en la vida y que se lo súper recomiendo y es saber otro idioma. Obviamente, para empezar, saber inglés. Yo apenas voy por mi tercer idioma, evidentemente alemán, pero solamente saber inglés me ha abierto tantas puertas en la vida, se los voy a poner bien fácil. Estoy casado con una extranjera con la que si yo no hablara inglés, no hubiera tenido manera de tener una relación. O sea, ella habla alemán, yo hablo español, pero ambos hablamos inglés y de ahí, después de tres años, estamos casados, viviendo juntos, muy felices. Pero no solo eso, o sea, ahora soy capaz de que, a pesar de que estoy en un país donde no hablo el idioma todavía, hablo inglés y el hablar inglés me permitió tener un trabajo en el extranjero. No puedo hacer suficiente énfasis con lo importante que es saber otro idioma o saber otros idiomas. Aprender inglés es lo súper más básico. Se disfruta mucho más la vida, se los juro. A mí me encanta ver las películas en inglés, o sea, obviamente las películas que son en inglés original, no decir, ay, esa película mexicana pasa mal al inglés. No, no, no. Me gusta mucho ver las películas en idioma original y pues la mayoría de las películas que vemos están en inglés. Poder entender esa música global que está de moda y decir, ah, se trata sobre esto, más allá de guachaguacharlas, es padre. Si eres padre o estás a punto de convertirte en papá o mamá, es algo que deberes de considerar. Aprender inglés desde tempranas etapas sí le facilita la vida a un niño. Yo, como niño, sí me destaque del promedio de mis compañeros porque hablaba un poquito más de inglés. Y de adulto, también resaltaba entre el 20% de mis amigos que sí hablamos inglés. Es como si hay 10 antros para que vayas con tus cuates y ellos solamente tienen acceso a uno pero tú tienes acceso a tres. Sabes, es una cosa así como y digan, ah, pues sí está padre este uno pero pues estos dos güeyes y yo podemos ir a estos dos que ustedes no pueden ir. Es lo mismo con los idiomas y las oportunidades y la proyección que esto te puede dar. Ahora estoy aprendiendo un tercer idioma que espero pueda lograrlo y tenerlo al nivel que tengo mi inglés o mejor. Y eso me abrirá el antro 4. Y habrá otros 6 a los que no pueda yo entrar todavía porque me faltan idiomas. Esto es una metáfora todavía, pero yo creo que alguien que vive en el 2018 ahora pronto 2019 que quiere hacerla bien en la vida tiene que hablar inglés. Punto. Les juro que no puedo hacer suficiente énfasis en lo importante que es. No importa si tienes mi edad y no hablas inglés. Empieza. Empieza hoy. O sea, tu cerebro todavía funciona. Les puedo comentar el caso de una viejita de 75 años que estaba en mi clase de alemán y estaba aprendiendo lo mismo que yo. Digo, no es para que te esperes a esa edad, simplemente hay gente que lo hace. Si eres una señora de 50, 55 años, a lo mejor ya tienes más tiempo porque no aprendes inglés. Habla otro idioma. Si puedes, habla más de dos idiomas. Habla todos los idiomas. Te va a abrir muchas puertas y se va a disfrutar más la vida. Te lo digo de corazón, por experiencia personal y siendo alguien que todavía no llega al máximo que puedes disfrutar porque me faltan muchas cosas por aprender, muchas cosas que me estoy perdiendo porque no hablo otros idiomas. Pero ahí voy en ese camino y solamente quiero que tú empieces también. Si hablas algo inglés, perfeccionalo. Perfeccionalo que lo tengas al 90 al 100%. Ponle que no al 100% porque nadie va a hablar al 100% ni siquiera los que hablan inglés. Pero que conversación que tengas, conversación que entiendas, película que veas, película que entiendas, artículo que veas, artículo que entiendas. Punto. Y eso es todo. Son las cuatro cosas que me han abierto más puertas que otras cosas en la vida y se los quería compartir referéndome un poco al punto final de este video que es hablar de otros idiomas, hablar inglés. A partir de este momento voy a empezar a hacer videos en inglés en este canal. No solamente en inglés pero en inglés y en español. Si el idioma del video está en inglés, el video está en inglés. Punto. Ese va a ser el nuevo sistema que vamos a manejar en la temporada 2019 de ChatMax Vlogs. Tengo muchos años haciendo videos pero apenas ahora voy a empezar a hacer videos en inglés porque ahora tengo muchos amigos extranjeros que dicen ¡Ay! Haces videos en YouTube! Y yo, sí, pero está en español. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que hay una puerta que me estoy abriendo, que me estoy tratando, pero ok. Ahí está. Yo soy Carlos Fontes, ChatMax. te invito a que me sigas en mis redes sociales y a que te suscribas a este canal si te gustó este video, que nos dejes un like. Me puedes leer también en chatmax.com.mx y en mis otros sitios web que ves aquí en la descripción y puedes ver exactamente qué estoy haciendo en internet, que es más y más cada vez. No olvides reír todos los días, no olvides aplicar estos cuatro puntos en tu vida y nos vemos hasta la próxima. ChatMax out. Chav Max Bluuuus.